Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, nadie pudo amarme como Cristo, por Charles Frederick Wiggle. Historia detrás del himno Charles Frederick Wiggle nació el 20 de noviembre de 1871 en Lafayette, Indiana, en la familia de un panadero alemán luterano y su esposa, temerosos de Dios, quienes tuvieron 12 hijos. El joven Charles se acostumbró a escuchar a su padre orar y cada mañana antes del desayuno se procedía a la lectura de la Biblia durante el culto familiar. Cuando Charles tenía 12 años, la iglesia metodista Lafayette celebró una serie de reuniones de avivamiento. Un gran número de sus amigos y compañeros de juego se convencieron y lideraron el camino durante las reuniones. Esto dejó una fuerte impresión en el joven Charles. Aunque resistió más que la mayoría de los demás, una noche, una fuerte conciencia de que estaba perdido lo invadió y Charles se convirtió. A medida que crecía, su profundo interés en la música lo llevó a asistir al Conservatorio de Música de Cincinnati, donde recibió capacitación que luego lo ayudó en su ministerio. Charles siguió una carrera en predicación y composición de canciones, demostrando un gran talento, escribiendo más de mil melodías. El himno Nadie pudo amarme como Cristo lo escribió en un momento muy difícil de su vida. Él fue un evangelista muy activo, siempre trabajando para el Señor. Un día, cuando regresó de una cruzada evangelística, encontró una nota que le dejó su esposa de muchos años. La nota decía que ya había tenido bastante de una vida evangelística y que se iba para no regresar. Él contaba que había sufrido tanto después del abandono de su esposa que pensó no poder soportarlo. El historiador Kenneth Osbeck, autor del libro Amazing Grace, escribe que en los años siguientes Charles Weigle se sintió tan desanimado que incluso pensó en suicidarse. Llegó a preguntarse si alguien realmente se preocupaba por él, pero después de un tiempo, su fe fue restaurada y se sintió nuevamente activo en la causa de Dios. Al fin triunfó la fe y escribió este precioso himno, Nadie pudo amarme como Cristo, que fue el resumen de su trágica experiencia. De un corazón roto, nació un hermoso testimonio que ha servido de consuelo a muchas almas. Si estás en un momento difícil de tu vida, pide la ayuda de Dios y toma la determinación firme de levantarte por encima de los problemas y los dolores y el Señor hará que todo se torne en bendición para ti. Reafirma tu confianza en el amor de un Dios que tiene cuidado de sus criaturas y une tu voz al coro de los fieles para entonar esta maravillosa verdad. Nadie pudo amarme como Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Palabras que nos resultan familiares porque es un himno muy conocido que nos lleva a reflexionar acerca de la grandeza del amor de Dios. Un amor que la mente humana no puede comprender porque excede todo conocimiento. Un amor que la muerte no pudo extinguir, sino que brilló con resplandores eternos en la resurrección. Un amor que no cesará hasta que todos los salvados lleguemos seguros a la asión celestial. Nada de esta vida terrenal nos causa mayor gozo, ni más grande y puro negocijo, que el recuerdo de ese insondable amor. Pasó los últimos 15 años de su vida en las escuelas del templo de Tennessee, en Chatanoga. Sus obras incluyen cantos de paz, pureza y poder número 2, himnos del gran tabernáculo, canciones de la verdadera vida, canciones sobre Jesús y entre sus himnos podemos destacar lo que pienso de mi maestro, amo caminar con Jesús, llévame más alto y viviendo para Jesús. Pasó los últimos 15 años de su vida en las escuelas del templo de Tennessee, en Chatanoga. Pasó los últimos 15 años de su vida en las escuelas del templo de Tennessee, en Chatanoga. Pasó los últimos 15 años de su vida en las escuelas del templo de Tennessee, en Chatanoga. Pasó los últimos 15 años de su vida en las escuelas del templo de Tennessee, en Chatanoga. Hasta que en el cielo pueda ver su faz Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo él pudo redimirme del pecado Por su amor y su bondad Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo él pudo redimirme del pecado Por su amor y su bondad Gracias, Señor Gracias por tu amor y tu bondad Hummm Amén 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 Amén